Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, este video va dedicado a todas aquellas personas que me pidieron en los comentarios, que siempre me dicen, ¿pero cómo se hace desde el celular? Explica por favor a cómo hacerlo desde el celular, me refiero a todos los videos que yo hice sobre cómo personalizar YouTube. Bueno, esto es muy fácil, lo único que hay que hacer es acceder a YouTube en modo escritorio o versión para ordenador, sitio de computadoras, como quieran llamarle. Bueno, comencemos. Accedemos a Google Chrome, a este, a este no, a este, a Chrome. Una vez estemos en Google Chrome, aquí en el buscador, escribimos m.youtube.com. Si aquí les aparecen otras, como ser, hay algunas que dicen instalada, otras que dicen app, ahí no tienen que ingresar, porque eso los llevará a la aplicación. Y no, no hay que entrar a la aplicación. Bueno, entramos en m.youtube.com. Por favor, quédense hasta el final porque voy a explicar, o mejor dicho, a ir explicando cosas muy importantes. Esto tendría que haberlo dicho al principio del video. Y suscríbanse a mi canal si quieren aprender un montón de cosas sobre YouTube. Y de paso aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ah, y no olviden dejarme su like, comentar y, por qué no, compartir el video. Bueno, ya estamos en m.youtube.com. Ahora pulsamos en los tres puntitos de arriba, a la derecha, aquí, bajamos un poco y activamos vista ordenador. O puede que también les aparezca sitio de escritorio, versión para computadora, bueno, en fin. Pulsamos ahí, esperamos un ratito y ya van a ver que YouTube en nuestro celular se va a ver como en una computadora. Yo voy a dar el ejemplo sobre cómo poner canales destacados, porque con la aplicación de YouTube Studio para teléfonos móviles no se pueden poner los canales destacados. Bueno, si queremos poner canales destacados tenemos que ingresar a YouTube Studio. Ahora casi todo se hace desde YouTube Studio. Aquí vamos a acercar un poco. Presten atención, pero mucha atención, por favor. Pulsamos en nuestro logo. Ahí. Si es que ustedes tienen instalada la aplicación de YouTube Studio para celulares, si entran aquí a YouTube Studio, los va a llevar a la aplicación. Esto lo acabo de probar yo y me lleva a la aplicación. Entonces, salimos de aquí, pulsamos otra vez en nuestro logo y entramos en tu canal. Bueno, ahora aquí está el botón personalizar canal. Hay que entrar ahí. Yo estuve entrando desde ahí y no me llevaba a la aplicación de YouTube Studio. Pulsamos en personalizar canal. Parece que me va a llevar a ver a la aplicación. No, miren. Hay que esperar un momento. Bueno, aquí está. Miren, como en una computadora. El ejemplo era sobre cómo poner canales destacados. Pulsamos en añadir sección. Y aquí tienen canales destacados. Suscripciones. Bueno, para poner las secciones que quieran. Ok. Y si nos vamos a estas tres rayitas arriba a la izquierda. Pulsamos ahí y podemos ver el menú. Podemos entrar donde queramos y se va a ver como en una computadora. No se vayan. No se vayan todavía. Pero no vamos a estar entrando así siempre. A cada rato. Hay algo bueno que podemos hacer. Pulsamos en los tres puntitos de arriba a la derecha. Y le damos a añadir a pantalla de inicio. Añadir. Bueno, salimos de esto. Ahora sí me va a llevar a la aplicación. Bueno. Voy a cerrar aquí. Vamos a desactivar la vista de escritorio o el modo ordenador o sitio de computadoras. Como quieran llamarle. Ya les dije. Otra vez en los tres puntitos. Bajamos. Y desactivamos la vista ordenador. Y listo. No olviden suscribirse. Chau.